Vamos a los deportes y es que Águila inicia hoy su participación en la liga con CACAF enfrentando a un equipo de Costa Rica, la liga deportiva La Juelense. Vamos con Milton Aparicio hasta el estadio Juan Francisco Barraza para que nos cuente cómo está el ambiente. Buenas noches Milton, te escuchamos. Vamos hasta San Miguel, Milton, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes Mireille, Luis y amigos que nos sintonizan en Meganoticias 19. Nos trasladamos desde San Salvador hasta la Perla de Oriente, la ciudad de San Miguel, donde esta noche recibe el club deportivo Águila a la liga deportiva La Juelense en el juego de ida de la fase previa de liga con CACAF. Hay mucha expectativa por recibir ese partido. Por primera vez se juega un partido de liga con CACAF acá en el estadio Juan Francisco Barraza. La directiva del club deportivo Águila hizo una inversión de casi 50 mil dólares para cumplir con todos los requisitos y de esa forma poder recibir en su estadio, en el nido, un partido internacional, en este caso al bisubcampeón del fútbol costarricense. Vamos a pedirle a Joaquín Lemus, nuestro cámara, que nos muestre un poco el ambiente. Hay muchos aficionados que están haciendo su llegada hasta esta zona de la Perla de Oriente, hasta la zona del estadio Juan Francisco Barraza. Todavía hay algunos boletos disponibles en las taquillas que están habilitadas para que los aficionados puedan comprar sus boletos y de esta forma acompañar a Club Deportivo Águila. Y cabe recalcar que este es el primer partido oficial que hay en El Salvador luego de casi 15 días por toda la crisis que se está viviendo entre la FESUS y el Instituto Nacional de los Deportes. Entonces los aficionados tienen mucha expectativa de cómo va a enfrentar Águila con la falta de actividad en la parte del fútbol local contra la Juelense que viene a lograr dos victorias en sus dos partidos que ha disputado en el torneo local. Vamos a escuchar ahora lo que dijeron en conferencia de prensa virtual el entrenador emplumado Agustín Chochera Castillo y también el capitán y guardameta del Club Deportivo Águila, BG Biálogos. 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 sabedores que va a ser complicado, difícil y tenemos la cabeza 100% metida en este partido y bueno, primero digo que nada del externo haya afectado del interno que tenemos como equipo y podamos hacer un gran juego. Bueno, ahí escuchábamos las declaraciones de los representantes del Club Deportivo Águila ayer en conferencia de prensa para este partido. Águila no podrá contar con Wilson Rugama que viene superando una lesión de meniscos, ya está recuperado pero no buscan arriesgarlo para el partido de esta noche, entonces por eso no fue convocado por el entrenador Agustín Chochera Castillo, sí recuperan a Benji Villalobos que ya superó una lesión de su clavícula que le impidió estar en la única jornada de Liga Mayor que ha disputado el conjunto emplumado contra Once Deportivo. Mientras Liga Deportiva Alajuelense ya está acá en el estadio Juan Francisco Barraza y no trae a tres jugadores, hablamos del panameño Rolando Blackburn por problemas o por falta de documentación para inscribirse en el torneo de Costa Rica, no cuentan con Johan Venegas por lesión y el caso también del capitán y estrella Brian Ruiz que por dosificación de cargas por el torneo local y también por el internacional buscan darle descanso y por eso no va a ser de la partida esta noche acá en el estadio Juan Francisco Barraza que continúa pues con los aficionados llegando a este punto de la zona oriental de nuestro país, hay muchos que han hecho el viaje desde distintos puntos del país, desde distintos puntos de El Salvador para acompañar a Club Deportivo Aila en esta noche acá en el estadio Juan Francisco Barraza. Vamos a entrevistar a uno de los aficionados. ¿Qué tal amigo? Buenas noches, estamos en vivo a través de Medanoticias 19. ¿Desde dónde viene a ver al aire? San Carlos, municipio de San Carlos. ¿Qué expectativa tiene del partido de esta noche de Aila contra Lajuelense? Pues esperamos un resultado positivo ahora por eso venimos a apoyarlo. En especial con esto que no ha habido fútbol, ¿cómo has sentido todos estos días que no ha habido actividad para Aila? Aburrido porque cada fin de semana veníamos al estadio y no podíamos venir por lo sucedido. Ojalá que se pueda resolver pronto esto, ¿no? Ojalá por el bien del fútbol. ¿Cuánto va a quedar hoy Aila contra Lajuelense? Ojalá ganamos 2 a 0. ¿Y el partido de vuelta la próxima semana? Un empate 1 a 1. Para así clasificar, claro. Sí. Bueno, excelente. ¿Y saludos? Saludos a toda la afición del Aila. Bueno, excelente. Muchas gracias. El amigo que viene desde San Carlos para apoyar a Club Deportivo Aila en esta noche. Hay que recordar que el partido de vuelta va a ser la próxima semana, el próximo martes, pero no en la cancha de Lajuelense, sino que en el estadio Ricardo Zapriza Aymá, en San Juan de Tibás de Costa Rica. Y con esta información regresamos a la señal con todos ustedes, amigos de Meganoticias 19. Mireia y Luis, y nos encontramos en otra ocasión. Así que muy buenas noches para todos. Gracias, Milton. Ahí veíamos ya el ambiente afuera del estadio, el Francisco Barrasa ya en San Juan. Sí, está deportiva en el oriente del país, sin duda. Sí, sin duda. Esperemos que le vaya bien al Águila por el bien del fútbol de Salvador.